Tiene un mundo de salud, no se ve que baja Escuro, ahí está el sol nomás en esa rueda Cosa increíble, pero sí, está lo que estamos viendo ¿Quién está grabando también? Ah, sí, por lo que nos vio que es lo que estamos viendo Mira El sol ahí está nomás, está todo oscuro Mira Y la hora que es, mira Pero ahí nomás está la rueda esa Increíble, pero cierto Lo que estamos viendo en vivo Ahí están las consecuencias Ahí están las consecuencias De lo que está sucediendo aquí en la tierra Es aquí cerquita de Ensenada, Baja California Es entre Tijuana, Baja California Y Ensenada, Baja California Esto Lo que estamos viendo en vivo Bueno, lo estoy viendo yo Porque no hay nada más que un carro Más que un carro viene allá No hay sol en ningún lado No hay sol en ningún lado